¿Cómo ves esa realidad coyuntural en la Argentina de hoy? Y un empresario pyme que está en esa situación, me pareció fantástico el esquema que armaste, el marco de trabajo, pero que hay cuestiones muy básicas que sería bueno conocer tu reflexión al respecto. Yo creo que es un tema puntual, el del empleo negro en situaciones de informalidad. Yo creo que además hemos abusado del término, hasta incluso hablar de trabajo esclavo en Argentina, casi como sinónimo de una cantidad de cosas. Yo creo que una cosa es un trabajo en negro, y esto hay que tener una idea de la complejidad de los escenarios. En muchos casos los empresarios pyme nos dicen, no consigo gente. Luis, cuando consigo la gente que tiene ganas de trabajar, viene y me dicen, yo vengo con una sola condición. Si me mantenés en negro, trabajo porque si no pierdo el plan. Entonces, ese es un problema. Ya lo encontré con ganas de labura, era todo un dato, pero encima, que te piden en negro es casi como complicado. La otra, evidentemente, Argentina tiene un atraso en términos normativos con respecto a las pymes. Evidentemente, nosotros somos un país que tiene el mismo modelo de contratación para una global, que para una pyme con tres empleados. Es un modelo absolutamente insostenible de donde lo veamos. Y obviamente, una gran diferencia creo está en el trabajo digno y el trabajo en negro. Porque, digo, puede no estar legalizado por una cuestión de costos. Para muchas pymes no cierra. A ver, absolutamente lo digo, no cierra. Porque para que alguien gane cuatro mil pesos cuesta siete. Todos lo sabemos eso. Y cuando hay siete u ocho que cuestan siete en lugar de cuatro, no hay ni para uno de los ocho. Se acaba el negocio. Entonces, digo, hay que evolucionar en un trabajo fuerte, en serio, en términos de lobby legislativo, para que haya una reglamentación que promueva el empleo digno en blanco a la escala de las pymes, que tiene que ser un esquema gradual. Pero no olvidar nunca el concepto de dignidad. Yo creo que si perdemos de vista eso, lo otro siempre se abre una cuestión más de formalidad legal. Muy bueno, muy claro. Bueno, tenemos que ir terminando. Me pidieron también que concluya. Yo creo que, primero, felicitar por este evento. De las 300 personas que están acá, hay una buena noticia. Es decir que cada uno de ustedes vino acá es por algo. Y no es menor la cantidad de gente que asistió. Y por cada uno de los que está acá, seguramente 10 personas podrían haber venido y no vinieron. Entonces, los que estamos acá, hoy empezamos a tener una gran responsabilidad para empezar a que esto, desde nuestros distintos roles, en mi sombrero de consumidor, por lo que vimos en algunos casos, en mi sombrero de ciudadano, para con mi gobierno, en mi sombrero de empresario, en mi organización, empezar a hacer cumplir y entender de a poco que es mucho más que filantropía, es mucho más que una donación, hablar de RCE. El concepto es muchísimo más profundo. Yo, como conclusión, contar un caso muy simple que a mí me llenó de alegría, desde como pequeñas cosas. Por eso me gustó mucho el gráfico. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Un caso que tuvimos era, recibimos nosotros en nuestra industria muchísimos insumos de proveedores, y generábamos un montón de cartón, de los productos de materias primas, cartón que se tiraba o se regalaba, hasta que un día una persona interna dijo, ¿qué pasa si armamos un grupito que ese cartón se paletice, se vaya copiando, y luego buscamos a alguien que ese cartón le interese, lo compre, para reciclar, y con ese fondo podamos hacer pequeños proyectos de mejora para la gente de la planta. Ya esto fue un programa que se implementó hace casi 18 meses, y hemos implementado desde un sistema de audio, de música funcional, en algunas áreas de la empresa, se ha comprado camisetas de fútbol para unos torneos que hacen los operarios permanentemente, y tres o cuatro cosas más, con fondos que eran, ellos mismos se los identificaron y generaron un ganar-ganar muy claro ahí. Y como un paso más, ya ahora sí, desde el lado de socios de Moverse, y tratando de crear valor o impacto a escala, hoy veníamos charlando con algunas personas, yo participo de una cadena de valor, que es la cadena de valor de alimentos, y dentro de eso en la comercialización están las grandes cadenas de supermercados, hay algunas cadenas de supermercados muy importantes que están empezando a hacer cosas, y lo increíble es que hay cuatro o cinco cadenas que concentran el 40%, 45% del consumo del retail de la Argentina, y no están haciendo realmente muchas cosas de manera proactiva. Y como desafío, vamos a intentar armar un programa muy simple, donde vayamos a visitar, son cinco reuniones que tenemos que hacer, para poder lograr empezar a demostrarles que el gran impacto que podrían generar ellos en nuestra cadena de valor, si desde el rol de liderazgo que ellos tienen, hacia sus pymes se empiezan a buscar programas de reconocimiento, beneficios y demás en términos de RCE, y viceversa, hacia atrás. Además, hay aproximadamente mil pymes que proveen a estas cinco cadenas de supermercados, y a cada una de estas pymes, de estas mil pymes, hay 40 proveedores que las abastecen. Entonces, rápidamente uno podría llegar a tener un efecto de 40.000 a 5, si lográsemos poder sensibilizar esto en un efecto de redes y de multiplicación. Y no es tan complejo hacerlo. Yo estoy convencido de que lo podemos hacer. Va a llevar tiempo, pero que es una forma más de empezar a generar este tipo de cambios profundos en la sociedad, que van a hacer que tengamos un mejor lugar para vivir para todos. Así que, bueno, muchas gracias y seguimos adelante después con la conferencia.